Déjenme presentarles esto, mis limones, y ustedes van a dejar su comentario. Vamos a ver. El primero. Ustedes no se imaginan cuántos ha dado de qué hablar ese video, porque dicen que a la señora le gusta el colágeno. Ahí, como ustedes pueden ver, que ella se va a notar como un poquito, como así, como avergonzó. ¿Qué ustedes piensan de esa pareja? Una, donde han visto tantos comentarios de personas diciendo, no, pero que a la señora le gusta el colágeno. Sí, es tu problema. Bueno, pues si no es tu problema, ella que se coma su colágeno, que se ve que lo está disfrutando, y mientras tú estás llevando vida a ella. Así que ella está disfrutando ese tremendo, me imagino que tiene un tremendo colejanazo, y realmente, si ella es feliz, mis limones, dejen a la gente que sean felices, vivan felices ustedes. Ella sí se ve, donde yo he visto muchos comentarios, cuando él le va a dar beso, ella se ve como un poco como avergonzada, como ahí ustedes pueden estar viendo, se ven como no me presenten a Edith, que me van a ver mi nieto, pero es que importa, los nietos crecen, los hijos crecen, ellos hacen su vida. O sea, si ella es feliz y quiere disfrutar su colágeno, que lo disfrute, que lo disfrute, lo que sí tiene que dejarse, tiene que tener, usar el caco, que no vaya a ser que la chapéen bien chapeado, así que asegure primeramente lo de ella, pero está bien, vamos a meter otro video, espérense, ¿qué ustedes piensan respecto de eso? Miren ahora este, ¿qué ustedes piensan? ¿te pondrían así? Se bajó por una, una inyección, no, 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 el final es el chico, tiraron otra vez, pero yo vi ese video, la cara como el acolo, cuando yo vi este video, mi limones, yo estrellé, porque la verdad, se ve como un poco chistoso, y a la vez, se ve como, no quería que le pusieran inyección, ¿qué ustedes piensan al respecto de eso? ¿está bien de que la señora, se esté disfrutando su colágeno? y está bien de que este chico, como crees, tiene miedo a que lo apoyen, dejen su comentario, comenten, suscríbanse y compartan, síganme en mi Instagram, Facebook, YouTube, beso.